Música Quiero decirte que contigo se vio nunca Tu consolación que me espera a mi llegada Aunque yo quiera decidirme ya no puedo Porque confiadas hasta dentro de mi alma Música El problema es más oídos ahí sintiendo Hasta que sigo en tus labios a mi coma Con el limón y con la sal que estoy probando Realiza siento que te besas en la boca Música Gracias 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 Gracias